A donde anda el papá de la quinceañera? Lo queremos que se venda a bailar El hermano de la quinceañera El hermano de la quinceañera, si Y que pase el hermano Y que pase el hermano Y que pase el hermano Mueve la cadera y cintura Mueve la cadera y cintura Mueve la cadera y cintura Y siéntalo, y siéntalo Y siéntalo, y siéntalo, siéntalo Y si, yo, que Suelo, 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 suelo Uy, 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 que vuelan a ver Mire cómo se ganea Uy, 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 que vuelan a la loca Mire cómo abre la boca Que yo, que yo, que yo, que yo Ahora sí, compadre A ver, Siba ¿Qué le podemos regalar a la mujer chingona que pase? 500 varotes, ¿qué te parece? A ver, ¿qué nos apadrina los 500 pesotes? Ya soy el primero Otros 500 Otros 500 Se va a ganar 500 pesotes La damita La damita que pase a bailar y se tire la iguana 500, papá, mil, mil Mil varotes, no machos Una mujer chingona Pero que se revuelque, que ponga el ejemplo chingua A ver, mil pesotes ¿Quién dice yo? A ver, una mujer que diga Yo Yo soy la más chingona y aparte me va La damita, la damita, la damita, la damita Suelo, 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 suelo Uy, 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 que vuelan tan fea Bien, cómo se venía Uy, 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 que vuelan tan locas No, 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 no Dijimos La mujer que se tire al piso No el hombre que se tire al piso Suelo, suelo, suelo A ver, ¿dónde es? ¿Tenés aquí? Se ve que eres de la costa, chica Se ve que eres mi paisana Eso Suelo, suelo, suelo Tú y yo no me equivocamos a ver Miren cómo se venía Tú y yo no me dejando la loca Miren cómo abrió la roca Por un joven que hace su letal Su hijuica ya se subió Y lo va con ti, y lo va con ti Y lo va con ti, y lo va con ti Y lo va con ti, y lo va con ti Y lo va con ti A ver, otra, otra ¿Quién le quiere hacer? A ver, ¿quién le quiere retar? ¿Quién la quiere retar? ¿Quién la quiere retar? Ándale, rétela Y ella la reta, ella la va a retar Otra, otra Vamos a ver qué se le lleva Zapate, zapate, zapate zapatél sueño sights women y brian y loca y mire como abre la boca y revuelcate y revuelcate y revuelcate y revolcate y revuelcate revuelcate A ver a ver que ganó por mayoría... a ver los aplausos para la participante número uno los aplausos para la participante número dos Ya La 1 La 2 La 1 La 2 La 1, la 2 Ah, no es cierto Mitad y mitad Mitad y mitad Mira, mira Que se tiren las 2 Oye, que se tiren las 2 Que se tiren las 2 Y agotaron la mitad y mitad Ándale, ándale Ay, que pegada ¡Celo, celo, celo! ¡Celo, celo, celo! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Meers, tío, y yo, y yo, y yo Tengo una ropa Y revuélvete Y revuélvete Y revuélvete Y revuélvete Y revuélvete Ahí está el premio, a ver Muevelo, muevelo, muevelo Y tú muevelo, muevelo, muevelo Y tú muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Y tú muevelo, muevelo, muevelo Márales, márales Márales, márales del premio, muchachos ¿Quién va a dar el premio? Ahí está, 500 y 500 Pa' que vean Agarren con el dinero, no lo que... A ver, vamos a hacer una cosa ¿Dónde va? Todos detrás, detrás del hombre del huido Vamos a hacer una fila grandotota Todos detrás del hombre del huido Detrás de Changoleón Haciendo una fila Y haciendo una fila todos Y haciendo una fila todos Y haciendo una fila a 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 todos Y haciendo la fila a todos Y haciendo la fila ok, ok, ok Y arranca porque vienen las tradicionales calabazas ¡Eso! ¡Vámonos, síganos, síganos, síganos! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Síganos, síganos! Esta niña es lola, y este primer Esta niña es lola, y esta niña es lola ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, síganos, síganos, síganos! ¡Muévenos, aplausos! ¡Muévenos, síganos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!